Hola, yo soy Alberto Chávez y después de una semana de ausencia por enfermedad, nos disponemos ahora a darle fin, espero, a esta serie de videos en las cuales hicimos a este héroe de chicos y grandes, bueno sobre todo de grandes porque ya no es tan conocido en las nuevas generaciones, a Optimus Prime de la generación 1 de los Transformers, en este video pues vamos simplemente a dar los últimos retoques al gran robot para luego pues empezar el texturizado que de hecho va a ser algo relativamente rápido, así que pues sin más empezamos vamos a hacer que por ejemplo esta parte no sea tan, se vea más afilada como realmente debería de ser, al menos pues en el caso de este muchacho, si se dan cuenta pues aquí estamos en el modo edición que es la parte donde se puede editar, este es el espejo, así que si quieren ver lo que va sucediendo acá, que acá acabo de insertar un edge loop, pues pueden verlo también acá, al otro lado que no tiene pues la, el estorbo digamos de los nodos y etcétera, vamos a ver, más o menos por aquí, vamos a ir haciendo lo mismo a ingresar edge loops con control R por supuesto, en donde pues más sea necesaria un área afilada, si se dan cuenta pues aquí tenemos nuestro monitor de teclado, así que también pueden echarle un vistazo a lo que va sucediendo por si a mí se me olvida decir qué es lo que estoy haciendo, de nuevo lo único que estoy haciendo aquí es pues ingresar edge loops con control R, vamos a ingresar edge loops como repito tanto como sea necesario que de qué me enfermé, me preguntaba alguien por ahí, pues de la garganta es de lo que más padezco desafortunadamente, así que pues una leve infección en la garganta es lo que me tuvo fuera de combate durante un, iba a decir un parto en realidad, fueron un trío de días, pero aquí estamos de regreso a seguir dando guerra, he recibido varias peticiones de tutoriales y pues vamos a tratar de darles el cumplimiento respectivo lo más rápido posible, además también he hecho otro par de experimentos aquí y allá, que pues me gustaría compartir por supuesto, para que ustedes le echen un ojo y lo mejoren, por supuesto que al final de cuentas es la la idea esta de estar haciendo las cosas con software libre, así que pues nada, espero como repito terminar esto el día de hoy, no espero no, seguro que voy a terminar el día de hoy y pues finalmente vamos a texturizar, solamente estamos aquí como dando los últimos retoques y como se dan cuenta los últimos retoques implica simple y sencillamente pues ingresar edge loops aquí y allá, como suele decirse cuando no hay algo en específico que se pueda decir que es precisamente lo que estamos haciendo si oye música de fondo pues es el radio así que no controlo yo el tipo de música, si ustedes logran distinguir la canción que está saliendo es una vergonzante canción que se llama Ice Baby que fue que echaron a perder bastante una canción original de Queen no voy a hablar más al respecto por supuesto vamos ahora a la cabeza del Grand Prime vamos a procurar corregir un par de errores que tenemos acá precisamente pues dada la el modelado que le dimos dejó estas ciertas partes de su anatomía sería correcto decir en fin algunas partes de la cabeza del robot digamos mal modeladas como esta parte de acá que es precisamente lo que estamos intentando corregir vamos a ver este es precisamente el que necesitamos ahí vamos muchísimo mejor y pues no sé ustedes que dirán ah un pequeño de hecho me percaté la vez pasada un pequeño error acá y es que no hemos puesto nada que una el brazo o el antebrazo pues con la con la mano del robot así que para ello vamos a irnos vamos a seleccionar este vamos a irnos al modo de edición y vamos a adicionar algo sencillo un simple cilindro bastará hay que ir también a esta parte de los del espejado recordemos que precisamente pues vamos a hacer un un espejo si se dan cuenta aquí va de una sola vez vamos a hacer más pequeño por supuesto y vamos a más o menos por aquí y por supuesto como nos damos cuenta pues hay que llevarlo al al plano adecuado ahí estamos vamos a darle suavidad a esto ups perdón decía vamos a darle suavidad pero de hecho primero le vamos a dar un material porque está copiado el material de arriba que es la parte roja pero realmente nos interesa darle la parte metálica como se dan cuenta pues ya lo hicimos vamos a hacer smooth y como ya tenemos suavizado todo el resto pues solo se afecta esta parte de acá así que ahí estamos muy bien prácticamente estamos listos para la texturización vamos a hacerlo con Blender Render no vamos a utilizar Cycles para este para este modelo simplemente por que si no hay una razón específica simplemente pues porque se antoja un poco más se me antojo hacer un poco más con Blender Render que con Cycles pero por supuesto también puede hacerse el texturizado con Cycles bien vamos a ir a la parte de texturas vamos a agregar una nueva textura y vamos a decirle antes que nada deshagámonos de esto y es más creo que también momentáneamente nos podemos deshacer de la barra de herramientas de la izquierda vamos a decirle que queremos una imagen vamos además a partir esta pantalla y aquí al lado derecho vamos a seleccionar el UV Image Editor y vamos a seleccionar una imagen de hecho acá abrir imagen y vamos a ir a yo ya tengo bajadas ciertas texturas las he bajado de CGTextures.com así que si ustedes quieren pueden fácilmente ir a CGTextures y bajarlo vamos a ver los thumbnails para que ustedes vean cual voy a utilizar primero lo primero que vamos a texturizar es la parte roja así que vamos precisamente a Textures y vamos a seleccionar algo que yo he querido al igual que lo que publiqué en Oniricum quise texturizarlo de tal forma que parezca que está ya viejo oxidado y bastante penqueado eso en es para nosotros salvadoreños penqueado en otro en cualquier otro idioma es de una buena paliza así que vamos a seleccionar este se llama como se dan cuenta Rust Leak vamos a abrir la imagen y vamos por supuesto que necesitamos ir a modo de edición seleccionarlo todo y acá vamos a hacer un U y vamos a seleccionar Smart UV Project vamos a hacer OK y acá está ¿qué es esto? simple y sencillamente es el desdoblamiento de esto que tenemos acá es como que imaginemos que este modelado que acabamos de hacer lo que acabamos de hacer en papel este papel lo tuvimos que doblar cuidadosamente y darle la forma esta parte de la derecha es simplemente el papel antes de empezar a ser doblado y darle esta forma ahora decíamos seleccionamos el Rust Leak y podríamos acá por ejemplo seleccionar Texture para que vayamos viendo como nos va quedando este muchacho ¿si? les quito el Texture y les pongo Solid nos damos cuenta que hay pequeños pequeños no graves problemas ¿por qué? porque hemos seleccionado todo esto y por ejemplo estas partes de acá no deberían estar en la proyección UV así que pues para solucionar esto vamos a al lado izquierdo irnos a la selección de caras vamos a hacer vamos a empezar a seleccionar podemos hacerlo con C y vamos a de hecho vamos a hacer acá y vamos a ir deseleccionando las caras que no necesitamos hay que tener mucho cuidado porque pues si deseleccionamos una cara que si va texturizada va a haber un momento en que realmente nuestro modelo se va a ver bastante raro muy bien esta es la parte un poco tediosa pero necesaria en todo buen proyecto pues habrá cosas por demás dinámicas habrá cosas por demás tediosas y pues que esta es una de ellas pero que si logramos hacerla bien al final de cuentas pues siempre hay recompensas debo también hacerles un anuncio necesario porque pues que hoy he salido de vacaciones así que si de repente la próxima semana no hay un tutorial tendrán que disculpar pero estoy de vacaciones y probablemente esté fuera disfrutando de la vida loca y la lujuria tropical no sé dónde aún pero pues si es que salgo definitivamente los tutoriales no estarán como se darán cuenta tengo un vecino perro que nunca había escuchado antes así que seguramente lo han traído el día de hoy vamos a ver estas partes internas también interiores claro está esta parte de acá que tampoco es de color rojo respectivo para brisas también por supuesto lo necesitamos como se darán cuenta media vez selecciono o deselecciono también desaparece de este lado así que no hay que preocuparse mayormente ok vamos ahora al texturizado si ven si en cuanto yo muevo esto pues el texturizado cambia vamos a hacer algo más vamos a quitar el texturizado vamos a solid y vamos a de nuevo hacer q smart uv y lo volvemos a proyectar déjenme ver si ahora por qué no me lo permite no lo entiendo vamos a ver bueno en todo caso terminemos acá de asignar la imagen que necesitamos porque aquí hemos hecho simplemente el asignado como textura uv pero no le hemos dicho que nuestro nuestra textura va a ser esa textura uv queremos que afecte tanto el color como la geometría los normales por qué porque así de esa forma pues va a haber una proyección más tridimensional es decir la parte oxidada por ejemplo realmente va a verse oxidada a eso me refiero precisamente ah qué interesante si se dan cuenta está al revés otra cosa que necesitamos cambiar antes que se me olvide es degenerate a v para que reconozca la imagen nuevo f12 vamos a ver ah pequeño detalle ahí ahí vamos a asignar grave grave error lo puse en el metal y no en la parte roja bueno esto es fácilmente corregible vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a image or movie seleccionamos de nuevo la imagen que de hecho podemos hacerlo desde acá porque ya está lista seleccionamos normales y si damos f12 acá si se dan cuenta ahora todo el robot porque desafortunadamente cometí el gravísimo error de no seleccionar lo que debía vamos a irnos a solid de nuevo y vamos a ahora vamos a la parte azul así que seleccionamos digamos acá ahí y aquí vamos a irnos al material azul manos piernas ahora sí vamos a irnos a la textura nuevo image or movie vamos a abrir vamos a textures vamos a los thumbnails este rust paint que es la pintura azul es lo que nos va a servir y ahora vamos a hacer Smart UV Project y aquí volvemos a seleccionar rust paint que es el que acabamos de abrir ¿qué pasó? vamos a ver acá abramos de nuevo entonces acá y acá ¿qué pasó acá? déjenme ver qué ha sucedido por alguna razón no me está permitiendo déjenme desactivar esto vamos a ver no está bien acá vamos a ver de generated a v lo extraño es que no me permite seleccionar la imagen no entiendo por qué vamos a ver un intento más qué extraño ah pero igual ya me lo permitió ahí estamos como se darán cuenta pues ya afectó la parte que necesitábamos que afectase prácticamente nos falta solamente quitarlo pues de donde no lo necesitamos y vamos a hacerlo en estos momentos vamos a ir acá y vamos a ir seleccionando de hecho fácilmente podemos seleccionar metal oscuro y aquí vamos a quitar esta imagen de acá y aquí vamos a ver déjenme ver si tengo yo acá una imagen que amerite porque no recuerdo sinceramente si he bajado una imagen de metal oxidado me parece que sí pero por si acaso pues sí es este de acá acá estamos precisamente acá es donde me interesa que esté y pues vamos a seleccionar vamos a hacer un wrap proyectamos seleccionamos la imagen rust paint y ahí estamos si damos acá un f12 debería pues de afectar a ciertas partes ah que tonto perdón vamos a generate it generate it a v y que afecte a los normales que más que más que más metal oscuro vamos a ver aquí está en realidad es a este al que queremos porque si se recuerdan fue a metal al que accidentalmente le pusimos la imagen que no era así que vamos a cambiar de la imagen que tenemos a rust paint y aquí pues podemos seleccionar el resto hacemos u smart y seleccionamos la imagen respectiva y ahí estamos prácticamente está hecho tal vez deberíamos ah perdón vamos a quitar esta imagen perdón la que afecte al parabrisas al vidrio del parabrisas porque no debería ser así así que vamos a ir a la selección de caras y vamos a seleccionar única y exclusivamente pues la la parte del parabrisas vamos a ver ahí estamos vean que belleza ah pero ok perdón se dieron cuenta lo que pasó le quité toda la la proyección así que simple y sencillamente a este vamos a asignarle nada más metal el metal la el material de ventanas y a este de acá a la parte de metal ahora sí le vamos a asignar el respectivo la respectiva imagen rust paint como verán ahora sí da toda la impresión de que nuestro querido robot pues ha tenido una noche de copas una noche loca y ha terminado bastante dañado vamos a quitarnos la parte del UV unwrap y pues que prácticamente está terminado que nos faltaría pues prácticamente nada más hacer el simbolito de los autobots que en realidad no sé si valga la pena decir o hacerlo o modelarlo porque es relativamente sencillo vamos a guardar esto por supuesto le vamos a poner un número más para cuando cuelgue la imagen en el en el blog por supuesto si ustedes quieren la imagen pueden abocarse al blog diseño libre a guatemala 2.blogspot.com vamos entonces déjenme ver si efectivamente tengo el modelo por aquí vamos a ir acá y déjenme pensar si tengo el modelo porque si no tengo el modelo pues igual se los se los dejo déjenme ver tal vez esté en optimus prime si acá está vamos a utilizar esto de simplemente de modelo y hay un montón de formas de modelar esto como se podrán imaginar vamos a hacerlo de una manera bastante rústica y vamos a ir al modo edición vamos a hacer esto como se imaginarán pues vamos por el mismo camino del mirror del modificador de espejo vamos a hacer x vamos a ahorrar los vértices vamos a añadir el modificador respectivo de espejo y vamos a decirle que pues queremos que haga merge y clipping vamos a evitar esto de acá y vamos a empezar a modelar para comenzar vamos a llevar esto un poco hacia arriba para la parte precisamente de arriba es como se imaginarán pues vamos a prácticamente insertar un plano por cada una de las partes que están separadas dentro del loguito respectivo vamos a irnos al modo de vista de alambre para que nos deje ver la imagen del fondo por supuesto relativamente sencillo aunque puede consumirnos cierta cantidad de tiempo pero siendo que me imagino ustedes no tienen los frijoles en el fuego pues si ustedes tienen el tiempo yo tengo el tiempo vamos a separar esto y vamos a ingresar otro plano ahora no vamos a hacer vamos a quitar el merge y clipping para que nos permita separarlo porque porque vamos a hacer esta parte de acá es como les digo relativamente sencillo vamos a ir hasta arriba hasta el extremo y aquí hasta el otro extremo de esta parte de el logo ahora como se imaginarán pues tenemos que insertar un par de edge loops si no es que un solo edge loop para irle dando pues la forma respectiva que queremos que tenga vamos a ingresar otro más acá y vamos a hacer hasta arriba a un ladito miren que belleza los agujeros respectivos pues por supuesto se los hacemos después un plano más esto hasta arriba este para acá también pudimos haber borrado tres de los cuatro vértices que conformaban el plano y simplemente pues empezar a extrusionar 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 a ir formando el contorno de cada una de las figuras sin embargo pues me parece a mí que esta es la forma más rápida de hacerlo y pues el resultado es prácticamente el mismo vamos vamos a ver vamos a hacer un plano más de hecho nos faltan un par de planos más y a este si vamos a hacer que haga merge y clipping para que pues nos permita unirlo en sagrado matrimonio con el resto un día esto me va a caer a mí un rayo como tiene usted una idea vamos a hacer esto y vamos a hacer que esto llegue más o menos hasta acá entonces si se dan cuenta pues esto es más o menos una letra h así que pues aquí nos vamos a complicar la existencia un poquito simplemente porque es divertido o que esta parte de aquí en realidad tendría que estar acá así que de una sola vez la vamos poniendo donde debe estar aquí vamos a empezar otro edge loop ahí para que nos ayude a perfilar la parte de abajo ahí ahora otro par de edge loops para que nos ayude a bajar y a ir a un extremo más o menos ahí yo creo que por ahí está bastante decente ¿no les parece? vamos a un plano más este no hace falta pues que utilicemos el modificador aunque pues que más da que esté por ahí saben que de hecho es más salgámonos de acá deshagamos quitemos este nuevo plano que acabamos de poner vamos a salirnos y vamos a agregar un nuevo plano porque aquí no necesitamos repito pues que tenga el modificador de espejo vamos a subir estos dos vamos a escalarlo sobre el eje x y finalmente vamos a la parte de de lo que quiera que esto sea supongo yo que es la nariz por ahí un día de estos alguien me dijo en el facebook bueno además de que los tutoriales a veces resultan un tanto tediosos pues me dijo que sí que efectivamente la parte que yo no sabía cómo nombrar era pues prácticamente el radiador así que pues gracias por ambos consejos 1 no hagamos los tutoriales tan aburridos de hecho por eso a veces no dejo de hablar y de decir locuras para que no resulten tan aburridos espero que al resto de ustedes pues no les parezca tan aburrido cómo vamos a hacer estas horaraciones pues igualmente sencillas vamos a ingresar vamos a ir al modo de edición y vamos a empezar a simplemente ingresar más edge loops como se imaginarán pues vamos a hacer que estos edge loops nos permitan borrar la cara y dejar pues la la horadación respectiva vamos vamos a salir de vamos a irnos al modo de cara perdón vamos a borrar esa cara faces y vamos a ingresar otro par de un edge loops más precisamente por acá vamos a ir para que nos quede pues lo más apegado a la realidad entre comillas posible ahora este de acá realmente puede resultar un poco problemático porque tendríamos que atravesar estas partes podríamos utilizar la herramienta de cuchillo pero vamos a hacerlo todavía más rústico y vamos a ingresar un edge loop aquí y vamos a ir bajando simplemente a ir perfilando pues esa horadación que tenemos ahí vamos a ingresar vamos a ingresar otro más bueno vamos a ingresar varios más pero y uno más para esta figura de ahí que va a estar ahí y vamos a empezar pues a darle a la forma respectiva vamos a ir a la a la vista de caras vamos a borrar esas caras y vamos a hacer exactamente lo mismo con este de abajo control r ingresamos ahí y seguimos haciendo esto hacia arriba pues que ya casi estamos terminando como se darán cuenta finalmente dirán muchos de ustedes y con razón la verdad es que nos hemos tardado bastante en este modelado pero que pues espero que al final valga la pena la espera x y borramos las caras respectivas vamos a deshacernos de la imagen de fondo vamos a salir de la vista de alambre y le vamos a dar simplemente un material que sea pues más o menos de hecho vamos a hacerlo todo una sola ah que tontito perdón antes que otra cosa suceda vamos a aplicar este modificador así que ahora si control j para hacer un solo un solo mesh y vamos a darle un material digamos más o menos algo que es meje lo dorado y vamos a enviar esto a la primera acá y vamos a bueno primero vamos a hacer es más vamos a rotar esto sobre el eje z 90 grados no cual era ups ah perdón era el eje x ahí estamos ah tendría que haber sido rx 90 negativo para que quedase hacia arriba y pues ahora ya no queda más que rotar sobre el eje z de nuevo para irle simplemente poniendo irlo posicionando digamos donde debe estar vamos a irlo haciendo de una sola vez de una buena vez más o menos por ahí vamos a dar en cuenta pues es un trabajo bastante si lo quieren ver de esa forma un tanto grande para una imagen tan chiquita pero que caray simplemente es parte de la satisfacción propia en un momento determinado pues decir no importa ¿por qué? porque no hay nada mejor que un trabajo bien hecho eso decía mi papá bueno sigue diciendo vamos a duplicar esta imagen y simplemente la movemos un poquito sobre el eje y vamos a tener que sacarla por supuesto porque no es no sé no sé qué hice obviamente algo que no debía pues que obviamente la moví sobre un eje que no debería a este no le quiero aplicar un material porque de lo contrario realmente no se va a ver bien a la hora de renderizado porque si le aplicamos un material para que se vea oxidado o algo por el estilo va a perder un poco la 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 virtuosidad de ser precisamente el logo de los autobots tal vez lo último que vamos a hacer es vamos a hacer que los materiales respectivos pues digámoslo de esta forma no sean tan afectados en su geometría vamos a ver tal vez un punto cuatro si se dan cuenta estamos ahorita con el rojo ahora también lo mismo con este ni siquiera estaba afectado pero era necesario y ahora con el azul un punto cuatro ¿por qué? porque se miraba demasiado penqueado así que para evitar eso pues ahí está vamos a agregar nada más un par de luces ya fuera de cámara el tutorial como tal está finalizado aquí tienen amigos míos a Optimus Prime vamos a darle el 100% del tamaño de renderizado para que se vea mejor ahí está Optimus Prime generación uno finalizado texturizado listo para ser utilizado espero espero que pues esta serie de tutoriales les haya servido de algo y pues nada como siempre muchísimas gracias por seguir el blog diseño libre aguatemala2.blogspot.com por seguirnos en Twitter la cuenta arroba aguatemala y en Facebook pueden buscar el perfil Alberto Chávez que pues es la imagen que tiene de perfiles Seshomaru de Inuyasha si no saben quién es pues vayan y búsquenlo en Google o mejor aún vean la serie en Google Plus igual Alberto Guatemala el perfil lo tiene Seshomaru muchísimas gracias por ver espero nos podamos ver la otra semana si es que no me voy para otro lado y si no pues nos vemos cuando finalicen mis vacaciones hasta entonces cuando quiera que esto sea larga vida al software libre